Convocando a una caravana solidaria y ruta solidaria Para ayudar a un merendero de la calle Oliver al 598 O sea, lo que estamos juntando es todas las cosas del merendero Y para, sea leche, galletita, leche en polvo, mate cocina Todas las cosas para el merendero van a ayudar a estos 40 chiquitos Que obviamente, bueno, el día de hoy no nos ayudó mucho Pero igual la hacemos, porque la ayuda no la cortamos Y la caravana también se hace Una, porque los chicos no pueden seguir esperando la ayuda Se salió, están llegando los autos antiguos Para empezar la caravana dentro de... Yo creo que, calculo, en media hora salimos Y bueno, el fin es ese, ayudar al que menos tiene Ayudar a los chicos Como es con Alejandro, Walter Que es otro muchacho que organiza esto Que hoy no pudo venir Y bueno, que esto siga creciendo La meta nuestra es que seguir ayudando A comedores, a merenderos Así que, hoy es esta caravana Y el año que viene vamos a emprender otras cosas Para seguir ayudando Ocho en mutereos Tizo Tizo Link Ent Dijo Tizo Sat Tindo Tizo